Por el área 206 ven las trocas circular Nuestro nombre no ocupamos mencionarlo, mucha gente ya sabrá Bien pendiente en la ciudad se ven las trocas pasar Plasmadas en la vidriera unas letras mirarán Una H pa' empezar y una S al terminar Un muchacho de una arra tumbada es el que navega el mando Y para que no haya ninguna duda se llama Oscar Mercado Marcos Rojas lo verán cifra a su lado paseando la Super Sport muy tranquilo y relajado Juan Aguirre con él siempre hemos contado El chivo él es apodado Los motores se escuchan muy fuertes por todos y aro La humadera que viene de las llantas cada vez que nos juntamos Muchos quisieran ser parte del equipo pero solo son muy pocos los que son seleccionados Un saludo para todos los amigos Mis respetos de antemano Y se va derechito hasta Seattle chavalones Ahí estamos al pendiente Lalo Cerrato Pal relajo y para el cotorreo son muy buenos los chavalos En la fiesta con la familia hay amigos y los corridos tocando Los conflictos nunca son muy bienvenidos pero si alguien quiere entrarle con gusto echamos chingazos Por las buenas somos buenos y en las malas somos como el mismo diablo Una paloma voló del nido se nos fue un buen amigo Montado arriba de su silberado lo miraban muy seguido Pedro R siempre lo recordaremos nunca se dio por vencido en ningún momento Que rugen fuertes esos motores yo los miro desde el cielo Por el área 206 ven las trocas circular Todo inició allá por Oklahoma y hoy no nos pueden parar Un saludo para el cristiano el capo por las calles de Seattle siempre nos miran pasar Con las trocas bien tumbadas y alteradas Haz heres sean de llamar